Hola gente, soy Gamer Torpeya y aquí estamos con un nuevo video del Silent Heal y nos habíamos quedado en el hospital, el maravilloso hospital que por ahora pues no da mucho miedo y de hecho me estoy dando cuenta de que estoy mal de salud. Vamos a ponernos el botiquín, hoy estoy grabando un poquito antes, a la hora menos 20, eso para mí son las 3 de la tarde y no sé cómo se estará oyendo el sonido, en el anterior capítulo no se oía el sonido, no entiendo por qué, ahora hice pruebas y si lo grabó, pero seguramente cuando esté editando pues no se verá el sonido tampoco. Así que vamos nosotros a lo nuestro. ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vale, vamos a expresionar un poco el sitio, esto creo que son los baños, ¿no? Estábamos en el hospital, un poco costumizada yo, no miro mucho la cofia que me la hice con un folio. Ah, vale, entonces no podemos ir a la... Espera, estoy intentando descubrir por dónde venimos nosotros. Vale, vale, nosotros venimos. Voy a intentar ir a la zona de las escaleras, porque me apetece, o sea, por aquí yo he venido, estoy un poco perdida la verdad. Sí, vinimos por aquí, habíamos visto el tema de las drogas, pero aquí no, en la comisaría. A ver si puedo. Vale, vale, y vamos a mirar el mapa, porque siempre me gusta ir a los baños, suelen pasar cosas guapas en los baños. Vale, entonces por aquí, aquí habíamos encontrado al señor Kaufman. Y como somos subnormales, pues en vez de irnos con él, usamos... Ah, mi hijo. Acerrado hace trabajo, esta puerta no se abre. Tuvo que parar un momento, vale. Vale, estaba confundida de puerta. Vale, pues vamos a dónde estábamos. Yo, es que si no pierdo un poco el tiempo, como que no me siento yo misma. De acuerdo, entonces hoy vamos a intentar aprovechar el tiempo. En serio, espero que el sonido se esté grabando. Estoy viendo que todo se está grabando, la cámara también se está grabando. Qué mal, la cámara a veces me hace troleos y no graba. Lo que hizo el otro día no lo entiendo. Bueno, lo que hizo ayer, grabé ayer. Vale, entonces... Hay mucha puerta por la zona. Vale, pues vamos a entrar al store room. O no, vamos a entrar a otro sitio. La cámara me tiene ya mosqueada. Estos fallos que me está dando no me están gustando nada. A ver, nada más que se abre. Y por ahora no hay bichos. Hay mucha pizarrita de estas. Hay una pizarra blanca. Lo que está escrito no es nada especial. Pues vale, si te lo dices yo te creo. Aquí... Esto es un mapa, parece, ¿no? Parece un mapa. Hay un mapa del sótano del hospital. ¿Qué tal? ¿Me lo llevo? Fíjate tú si es importante el sótano o que tienes mapa propio. Qué ganas de ir al sótano, ¿verdad? Vale. El teléfono no funciona, no tiene tono. Eso decías del otro y mira cómo te llamó la niña. ¿Esto es otro teléfono? Se ve que sí. Y parece que por aquí no hay nada más. Extraño, vamos a entrar por aquí. Vale. Vamos a ir mirando el mapita. Vale, sala de conferencias. Otra pizarrita que no sirve de nada. Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Habitaciones de estas en las que tú dices y se vienen el traje. Vale. Por lo menos no hay bichos y eso me está encantando. Ah, mira una llave. Llave del sótano. ¿Me la llevo? ¿Por qué del sótano? ¿Por qué del sótano? Bueno. Vamos para allá. Y para comentar así por encima, lo que exploramos, que explorar es la cosa más divertida del universo, pues voy a intentar grabar, intentar subir un video Silent Hill todos los días, que es lo que yo quería hacer. Pero con el rollo ese que me puse enferma, pues lo dejé, porque no podía grabar. Y grababa lo que podía y todo eso. Así que, pues eso, que voy a intentar subir un video al día. Sí. Vale, esto era para algo, pero no recuerdo para qué. Me encanta, pues se lleva una, pero no dice. Voy a llevarme la otra por si las moscas. El refrigerador está vacío. Y esto es una vida tónica. Vale, otra pizarra. Lo que está escrito no es nada especial. Entonces, ¿por qué tanta pizarra? El teléfono no funciona, no tiene tono. No tiene tono, no sería, no tiene señal o no tiene, no hay línea. Vale, yo vine por ahí. Estoy mejorando, ¿eh? ¿Esto es algo interesante? No. Vamos a entrar por aquí para adentro. A ver qué hay. Uh, esto está abierto. Se están oyendo ruidos un poco extraños. Las estanterías están desordenadas. ¿Quién lo hizo? No sé. Lo que nunca entenderé es por qué encuentra a un único humano. Cada vez que se encuentran, como que los deja, ¿no? O sea, la policía se piró también ella. Yo eso no lo entiendo. Alguien desordenó los libros en el escritorio. No hay nada especial aquí. Me recuerda un cuento de los ositos. Alguien durmió en la cama de papá oso. Alguien desordenó, bla, bla, bla. Y, vale, esto teníamos que rellenarlo con la botella de agua. Alguien rompió un frasco de vidrio. No parece que haya sido un accidente. Alguien lo hizo a propósito. Es como el CCI, el señor este. Lo sabe todo. Vale, y creo que teníamos que usar la botella... Por favor, dime que sí. Sí. Vale. Pasarle lo que queda del líquido a una botella de plástico. ¿Qué tenemos aquí ahora? No sé, vamos a verlo. Tenemos líquido rojo encontrado en un frasco de la oficina del director del hospital. Creo que recuerdo para qué era esto. No voy a hacer spoiler. Creo que lo recuerdo. Sí, la cámara sigue grabando. Genial. Creo que lo recuerdo. Vale. No parece que hay nada más por aquí. Hay un señor con un tubo que está aburrido. Y decidió que era una buena idea. Dale macanazos con el tubo a algo. Vale. Entonces. ¿Qué sitios... ¿Qué sitios me quedan por ver? Estas son las escaleras, el elevador y... ¿Entrances? ¿Eso qué es? Esto... Ah, que por aquí se va al sótano. Vale. Pero yo para qué voy a ir ahora al sótano, ¿verdad? Vamos a mirar por aquí primero. ¿Esto qué es? La cerradura se traba. Esta puerta no se abre. Ah, vale. Supongo que será el patio de la entrada. Sí, vale. Hay una máquina expendedora de bebidas. No funciona. Hay una... No funciona. Vale. Esto es como lo de la universidad. Recuerdo que las de la universidad... Una vez tuve que ponerme a... A salandearla para que cayera lo que había pagado. ¿Te importa? La situación es peor de lo que pensé. ¿Por qué? No puedes decir simplemente que no funciona el ascensor. O sea, el señor ve a un bicho que parece el hombre del saco y no pasa nada. Pero ve que el ascensor no funciona. Entra en pánico. Vale. Se están oyendo unos ruidos muy extraños. ¡Ay, Dios! ¡Espera, espera, espera! ¿Por qué la linterna asquerosa esta no se enciende? Antes se encendía automáticamente, recuerdo. ¡Ay! A ver, Harry, querido. Al que te está mordiendo, no al que está... De verdad, mira. ¿Vale? Los generadores de emergencia del hospital son para los ascensores, las unidades de descuidados intensivos y los quirófonos solamente. Oprimo o no oprimo el interruptor. Hombre. Me apetece que funcione el tema del ascensor. Es algo que me gusta mucho. Disculpen que esté vigilando todo el rato la cámara, pero es que ya quedé traumatizada con lo de ayer. Vale. Dios mío, esa bestia que se oye es el ascensor. Ajá. Vale. Esto es la morgue, ¿no? Sí, qué guay. Aquí seguro que puedo entrar. Ah, no. Por nada. No me voy a echar hoy ahora por no poder entrar a la morgue. Bien. El ascensor. Vale. Vamos a mirar primero el plano del hospital. Estamos en el sótano. Ya hemos mirado todo lo que hemos podido mirar. En la planta alta nos queda solo mirar la parte de los baños y de las escaleras que van a la azotea. O sea, que por la azotea voy a poder ir ahí. Esto sería la primera planta, ¿vale? Y la segunda planta... Ah, bueno, por la segunda planta voy a poder ir a los baños. Vale. Vale. Centro de enfermeras, creo que es lo del centro. Pues vamos a ir a... Un momentito. Bien, tuve que parar un momento porque sin querer me equivoqué y para salir del menú le di al escape. O sea, cerré el juego y tuve que hacerlo todo de nuevo. Pero bueno, solo era explorar. Lo bueno es que decidí no gastar balas en los bicharracos aquí debajo, sino simplemente pasar de ellos un poco. Vale. Entonces, íbamos a ir a la segunda planta. Un momentito. Volví a parar para beber agua. Yo me paso el día parando. Vale. Vamos ahora a la segunda planta. ¿Y es a dónde queríamos ir? Bueno, ¿a dónde quería ir yo? La vez de basement. Que es sótano. De acuerdo. Entonces, tengo plano. Perfecto. Ajá. No sé por qué. No me sorprende. No, no me termina de sorprender esto. Es que cada vez que digo, voy a ir a tal sitio, no se puede. Pues nada, vamos a ir a la tercera planta. Que será, supongo que la azotea. Vale. Ah, pues no. Vamos a ver. ¿Y qué hago? ¿Vuelvo al sótano? Bueno. A lo mejor ahora puedo entrar en la morgue. Porque como... ¿Eh? Aquí no había cuarta planta. Vale. No había cuarta planta. ¿Por qué si dije que esto era la azotea? Esto no iba a ser la subazotea, la sobrazotea. Bueno, no sé de qué me sorprendo. Entramos en un baño y subimos un piso. A ver, esto tiene más lógica. Un ascensor en el que te van saliendo plantas. ¿De dónde nos lleva, tío? Está entrando en la boutique. La boutique que vimos, no recuerdo dónde. Esta, claro. Esta es la planta de la seguridad social. Por eso no aparece tan rápido como las otras que seguramente eran las del seguro. Vale. No me gusta este sitio. No tengo ningún mapa de este lugar, claro. ¿Por qué no existe? De acuerdo. Esta sí se abre. Ay, Dios, y no tengo mapa. Espérate, espérate. Yo estuve buscando, o sea, en la wiki del Silent Hill, cuando estuve buscando cosas así... ¿Qué hijos de su madre, tío? Me acaban de encerrar. ¿Qué hace una ventana ahí? Ahí hay una ventana. Vale, vale. Cuando estuve buscando la wiki del Silent Hill para entender lo de las dimensiones, es como que hay varias, no sé, hasta la del mundo de niebla, que es donde cae ceniza o nieve, no sé muy bien qué es. Ay, Dios, yo sin un mapa no puedo vivir, ¿eh? Ay, Dios mío. Y luego está como el mundo de pesadilla. Y luego había uno que se llamaba el nowhere, es decir, el ninguna parte. Y era como que de ese no teníamos mapa, y era como una mezcla de todo. No sé si será este. Espero que no, porque, no sé. Es que de verdad, o sea, para entender Silent Hill, yo creo que deberían hacer una carrera de Silent Hill. Graduado en estudios de Silent Hill. Nota de corte, 80.000. Es que de verdad, vale. No, noto ningún mapa, vale. Por la derecha parece que no hay puertas. Yo ya me había acostumbrado a lo de tener mapas. Vale, no pasa nada. Pero me están encerrando. ¡Qué asquerosos, tío! Me están encerrando. Yo todavía me pregunto por qué el Harry no ha puesto pies en polvorosa y ha intentado salir del pueblo en vez de estar buscando a la niña. Vale, cuatro. Esta es la planta cuatro, sí. Planta de la muerte. Ay, por aquí se puede bajar. Claro, no podemos volver por donde... Vale, o sea, el ascensor nos acaba de dar un supercambio al mundo de pesadilla. Estupendo. Está demasiado tranquilo el ascensor. El ascensor y el hospital. Vale, no entiendo a qué viene esta música. Pero bueno. Vamos a entrar por aquí. Tengo que vigilar ahora. Ay, Dios mío. Compañera. Yo soy de las tuyas. Seis balas para la enfermera, tío. Yo pensé que éramos amigas. Vengo camuflada, ¿eh? Esto tiene truco. Voy a bajar un poco el volumen porque... Me está dejando tonta la música. Más. De acuerdo. Vale. Vamos a ir primero... Al baño. Que tenía yo ganas. No puedo usar la vista. Ah, mira, el baño de caballeros. ¿Esto qué es? Ay, no, más puzzles, no. Plaga tortuga. No me gustan los puzzles. Vale. Vale, de acuerdo. No pasa nada. Se rompió algo. Pero aquí no parece que hay nadie, ¿no? Bueno. A lo mejor es en el baño de señoritas. En serio, tío. ¿Aquí viene esta música? Si no está pasando nada. Vale, a ver si... Pero no voy a ir por aquí todavía. Era simplemente para ver si se podía abrir. Se puede. Estupendo. Pero vamos a explorar primero este hermoso... Y pintoresco pasillo. Vale. ¿Por dónde vine yo? Sácticamente. Viene por la puerta de al lado. Vale. Entonces por esta no he venido. Y podemos entrar. Y no hay bichos. O una jaula. Muy... Una jaula para pájaros. Está vacía. ¿Seguro? ¿Sabe que sí? Volví a parar para beber agua. En serio. Es que me paso los vídeos parando. Espero que se esté grabando bien el sonido. Aproveché que salí antes del juego sin querer. Eso fue el agua. La botella. Para... Para comprobar cómo se había grabado. Y se había grabado con sonido. O sea, que yo supongo. No he cambiado nada. Supongo que ahora también se estará grabando con sonido. Sería lo más lógico. Vale. Esto es... La lavandería. Intuyo. En la que hay una puerta. Vamos a ir mirando el mapita. Ahora que lo tenemos. Y por aquí podemos ir al otro lado. Pero no sé para qué. Linem Room. Vale. Yo había... ¿En qué planta estaba yo? La 3, ¿no? Sí, vale. Ya sea yo porque yo recuerdo... Aquí hay algunos secadores. Ahora no me sirven. No necesita secar nada. Vale. Aquí hay algunos secadores. Todos son secadores. Vale. Pues nada. Vamos a abrir por aquí. Por ver... ¡Adiós! Es que primero quiero ver el pasillo este de aquí. Esa es la razón. La única y exclusiva razón. Vale. A ver por dónde hemos ido. Perdone que esté cada 2 segundos abriendo el mapa, pero... Saben, ¿no? Vale. Ah, mira. Para guardar. Qué bien. Sí quiero guardar. Habitación 302. No puedo decir que... No sé. Pobrecito el paciente de la 302. Una videograbadora. Es vieja, pero todavía se puede usar. Vale. Nos vamos a encontrar una cinta. Espero que no me cueste tanto. Como la de Kenneth. Bueno, la de Kenneth de Resident Evil 1 lo que me costó fue encontrar dónde verla. O sea, la cogías desde el principio del juego. Voy a grabar en F1 también. Y hasta el final casi no podías ver la dichosa cinta. Que total. Tampoco es que fuera la gran cosa. No, vengo de aquí. Vamos a mirar. La cerradora está atrapada. Esta puerta no se abre. Me gusta más ir mirando para el frente. Capricho es mío. Y aquí hay un bicho. Fue... ¡No! ¡Bicho malo! Tienen como un tumor en la espalda. Vale. Voy a ver cómo voy de munición. Porque tampoco va a ser aquí la fiesta. Ponernos a gastar munición. 166. Voy sobrada. Para matar a estas cuatro enfermeruchas voy sobrada. Y eso que tengo la dificultad normal. Me gusta, me gusta. Vale, ahí hay algo. Y aquí hay una bebida tónica. Me la voy a llevar. Y esto es... Hay una placa de acero atornillada en la pared. Vale, creo que aquí teníamos que encontrar un... Bueno, aquí no. En algún lugar. Un destornillador para quitar esta placa. Pero no recuerdo para qué era. Pero sé que había que quitarla. Vale, por aquí no parece que haya nada. Ha sido un poco extraño. Y más tuberías y demás. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer ahora sí es venir por aquí. En el que había otras enfermeras a las que voy a cripillar a balazos. Porque teniendo yo munición, paso, básicamente. Vamos a esperar a que cruce. A que dé la vuelta a la señora. Si puede ser para hoy, yo creo que sería, vamos, estupendo. Mira, esta señora va a tardar aquí cuatro años. Y nos plantan poco. Ha caído. ¿Dónde iba? Vale. Pues ya está muerta. Ahora vamos a mirar tranquilamente habitación por habitación. Vamos a mirar el storage room. Por aquí. Vale, bien. No hay bichos. Me gusta. Y por ahí me pareció ver un botiquín. Voy a usar un poco así la vista. La vista es tan incómoda de usar que no la uso nunca. En serio. Es casi más incómoda que la cámara. Nada que me sirva. Esto sí nos sirve. Y mucho. Me encanta la pose a los ángeles de Charlie. Vale. Vamos a mirar por aquí. Nada. ¿Qué dice? Hay una botella llena con alguna clase de droga. Mejor la dejo. De droga. Droga, droga. ¿Esto qué es? Nada que me sirva. No, aquí hay algo. Paquete de sangre. Por si se desmaya. No sé. No sé para qué quiere eso. Pero bueno. Ah, espérate, espérate, espérate. Creo que eso... Creo que estoy recuperando la memoria. Creo que eso me servía para algo. Sí, lo quiero. De hecho voy a mirar cómo estoy porque una enfermera me enganchó antes. Bueno, estoy perfecta. Vale, ¿por aquí a dónde iríamos? ¿Qué me interesa a mí saber? Al store room. Vale, pues aprovechamos y vamos por aquí ya que estamos. ¿O no? Vale, no pasa nada. Lo que sigo sin entender es la música intensa. ¿A qué viene? No sé. Vale. Volvemos a mirar lo de frente al cuarto de tal. Vale, vamos a mirar por aquí. Por aquí he dicho. ¿O no? Vale. ¿Hay alguna habitación a la izquierda? No, solo a la derecha. ¿Por aquí sí se puede entrar? Y no parece que hayan bichos. Aunque repito que no entiendo para qué la música intensa. No, no, no lo sé. Tío, que asqueroso está todo. Anda, mira. Hay una placa, gato. Me la llevo, ¿vale? Vale. Entonces seguramente la placa que vamos a tener que quitar va a tener otra cosa, otro chisme de estos que, por cierto, no lo hemos mirado. No los hemos inspeccionado. Y eso no puede ser. Placa azul cuadrada con la imagen de la falsa tortuga. El gato de Chesaire, vale. El gato de Chesaire era el de Alicia, el de la sonrisa de loco. Pero la falsa tortuga de Alicia no me suena. Parece un ratón disfrazado de tortuga, pero bueno. No sé, para algo será. Para algo será esto. Intuyo. Vale, vamos a... Te tengo vigilada, cámara. No te vas a hacer cosas raras hoy. Vale. Ah, mira, por allí se... Por esta puerta se va al ascensor. Está abierta ahora. Está cerrada. Qué sitio más raro, tío. Vale. Está todo muy deteriorado. No parece que vaya a salir nada por el ascensor. Vale. Entonces ahora vamos a ir a la segunda planta. Vamos a irlo viendo de arriba abajo. Demasiado tranquilo. Demasiado silencioso todo. Vuelvo a des... ¿Cómo que está cerrado, tía? Ah, vale, vale, vale. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a ir a la segunda planta por las escaleras. Que podemos ir. Desde las escaleras de la tercera planta. Que soy un poquito lenta. Y tardo en coger las cosas. Pero bueno, vuelvo a repetir. Que lo siento por el sonido. Sé que... Espero que se esté oyendo, aunque sea, ¿no? Pero me refiero al sonido del micrófono. Ya lo dije. Que sé que se oye mal. Pero es que de verdad. Con el de los auriculares, aunque se oiga bien. El Fraps me graba el sonido del juego y de la voz en una misma pista de audio. Y de verdad que esa es la cosa más incómoda del mundo. Porque luego se sube la música una pasada y no puedes hacer nada por evitarlo. Y no se oye nada. ¿Vale? Estamos aquí en... En la segunda planta ya. Y por aquí sí podemos entrar. Qué guay. Consello era suficiente. Tengo una manía de contar las balas. Que no puedo evitarla. Vale, vamos a mirar entonces. Vamos a mirar el mapa. Y vamos a mirar habitación. Primero los baños. Como es ya costumbre. Cada vez que digo que voy a mirar en un sitio. Estoy yendo como unos pasitos así tímidos. Últimamente, mirad. ¿Qué estás haciendo tú? Cual jorobada de nuestro ángel. Uy, qué potente la pistola, ¿no? Vale, vamos a dejar el tema. Vamos a ver si por aquí puedo pasar. Está cerrado. Vale, por aquí no. ¿Y esto qué es? Que me interesa saberlo a mí. Pero no me lo traduce. Vale, The Grimm Reapers List. Reapers sé que es destripador por Buffy. Y Grimm no sé qué. La lista de no sé qué. A lo mejor significa otra cosa. En la edición lo pondré. Vale, voy a apuntarlo. Vale, ya me lo apunté. Sería 35 Lidia Finley. 60 Trevor F. White. 18 Albert Lors. 45 Roberta T. Morgan. Y 38 Edward C. Bix. No sé para qué es. Pero yo me lo apunto todo. Porque creo que es mucho más cómodo que luego estar pensando. ¿Eso significaría algo? Vale, entonces yo vine por aquí. Vamos a ir viendo las habitaciones. No sé cómo. La otra se murió de cuatro. De seis sí que se mueren. Toma por saco ya, hombre. Me tienen harto. Al pobre Harry ahí acosándolo. Hay un encendedor. Me lo llevo. Pues llévatelo. Si aquí por llevar. Este es como Doraemon. Tiene un súper bolsillo mágico en el que le cabe de todo. Ni de abulta ni nada. Vale. Entonces vamos a mirar el mapita. Tom, volví a parar para beber agua. Sé que soy muy pesada. Vale. Vamos a no entrar. Por aquí creo que tampoco. Obviamente. No, por aquí sí. Ah, vale, vale, vale. Vale. De esto sí me acuerdo. Si se fijan en eso. La cosa esa está bebiendo un charco de sangre. Entonces lo que había que hacer era tirarle la bolsa de sangre. ¿Ves? De esto sí me acuerdo. Lo que tenía que ver con sangre siempre lo recuerdo. Entonces el bicho, pues para entretenerlo. Como el que le tira un hueso a un perro. Qué cosa tan rara, eh. Ah, entonces el señor este se queda aquí entretenido y podemos coger la placa de sombrero. Vale. Estos son los de Alicia, pero la tortuga, la falsa tortuga no la recuerdo yo. En mi cuento no salía. Vale. Aquí quedaba nada. ¿Esto qué es? Una pizarra pequeña, nada más que eso. Aquí nada es, nada más que eso. Vale. No se puede usar. Eso tampoco. Pues no, no. La botella sé para qué es. Ya recordé exactamente para qué es. Así que nada, vamos a seguir. Y vamos a ir al cuarto de las enfermeritas. Creo que es este. Sí, o sea, NURS Center, centro de enfermeras, ¿no? ¿Esto es el centro de enfermeras? Es un poco extraño. Nubes blancas pasando sobre una colina. El cielo en un día soleado. Amargas mandarinas. Un trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Flores amarillas a lo largo de un camino. A esta hora dormir es inevitable. Sale un líquido de un corte en la muñeca. Vale, el que escribió esto era un perturbado mental. Pero me lo voy a apuntar. Vale, ya está apuntado. Porque lo he dicho, creo que es mejor tenerlo todo siempre apuntadito. No sé cómo voy a calcular lo que he grabado. Porque la verdad, con los cortes que voy a tener que hacer... Vale, no importa. Está cerrado. Ah, vale, vale. Aquí había que usar las piedras. Vale, vale, vale. Recuerdo que esto era con los colores. ¿Ven lo bueno de haberme hecho el juego? Ahora cuando me haga el segundo, que no me lo he hecho nunca, va a ser más chungo ya. Vale, espérate, espérate, espérate. Vamos a mirarlo bien. Vale. Entonces es... Nubes blancas pasando por una colina. El cielo en un día soleado. Amargas mandarinas. Un trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Un flores amarillas en el camino. A esta hora dormir es inevitable y sale un líquido de un corte de la muñeca. Vale. Vale. Hasta ahora dormir es inevitable, obviamente va a ser el negro. Porque aunque yo durma por el día, la gente normal duerme por la noche. Entonces, después de hasta ahora dormir es inevitable, sale un líquido de un corte de la muñeca. Supongo que será algo rojo. Nubes blancas pasando por una colina. Vale, vale, vale. Vamos a ponernos a ello, vale. Después de las nubes blancas, el cielo en un día soleado, digo yo que será el azul. Nubes blancas pasando por una colina. El cielo en un día soleado. No, no, ninguna, ninguna. Fallo mío, fallo mío. Hay que buscar el botón. Vale. Vamos a poner la verde. Vale. El cielo en un día soleado. Amargas mandarinas, que sería, digo yo que esta. Y luego sería un trébol de cuatro hojas. Este de aquí. Hombre, ya que estamos las ponemos, ¿no? Y el gatito de Chisire. Un trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. La violeta. Y flores amarillas a lo largo del camino. Pues este. Vale, entonces digo yo que el otro, como es el de un corte de la muñeca. En plan rojo sangre. Digo yo que será rojo, no sé. Mi superintuición femenina me lo dice. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a salir. Espera, claro. Entonces voy a tener que subir. Vale, voy a tener que subir. Que bajar. Que diga la primera planta. Claro, voy a tener que bajar a la primera planta. Porque por aquí no se puede pasar. Vale. Necesitamos encontrar un destornillador. Es nuestro objetivo. Ahora mismo. Hay que bajar a la primera planta. Y en el sótano va a haber una fiesta montada. Qué bueno. Va a ser impactante. Qué gente tan pesada. Ah, esto es un señor. Cinco. Estos duran más que las enfermeras, ¿eh? Espera, que te aplaste un muñón. Creo que le dolía, ¿eh? Vale, por aquí no vamos a poder ir al... Al sótano. No. Por aquí no vamos a poder ir. Así que... Vale, vamos a mirar primero los baños. Que es lo más increíblemente divertido. Vamos a entrar por aquí. Aunque los baños realmente por ahora nunca pasa nada. Deja callarme. Porque basta que lo diga para que pase. Eh, vale. Estoy viendo que ya llevo grabado un tiempo. Pero como he tenido que... Voy a tener que cortar. Espera, espera, espera. Vamos a empezar primero por donde ir. Luego ya me pongo a charlar yo conmigo misma. Como he tenido que cortar, no sé cuánto tendré que cortar. Bueno, voy a grabar un poco más. No sé si me quede muy largo el... Este ya está muerto. Quería ir a la recepción primero. Simplemente quería saber que por aquí podía pasar. Pues lo he dicho, voy a grabar un poco más. No sé cómo me quedará el vídeo. Pues nada, vamos a ir por allí. Vale, vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos. Vamos a ver si podemos... A través de aquí... Sí vamos a poder. ¡Ostras! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que me coge! Vale, está muerto, bien muerto. De acuerdo, yo vine por aquí. Vamos a ver si ahora la pizarra con la sangre dice algo interesante. No, por no decir ya es que ni lo dice él. Vale, entonces lo he dicho. No sé si el vídeo me quedará muy largo o muy corto. Está cerrado. Vale, entonces por aquí no vamos a poder... Se escucha un ruido detrás de la puerta. Y esto nos llevaba... A la sala de examinación. Vale. Está cerrado, no podemos entrar. Pues nada. Vamos por aquí. Vamos a ver... A ver lo que he explorado y lo que no. Store room. ¿Por aquí no ha entrado? No parece que hayan bichos. Eso siempre es positivo. Menos cuando te ponen la música chunga y ya se te va el dispositivo. A tomar por saco. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Vale, creo que esto simplemente es... Es un lugar donde perder un poco el tiempo. ¿Eso qué fue? Pues creo que es la sala poseída. Creo que es la sala de las posesiones. Aquí hay alguien, un ente. Está enfadado. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir? Por la derecha, creo. Pero sí, efectivamente. Vale. Vamos por aquí. No parece que haya nadie por aquí. Se debería usar la vista antes que salir corriendo. Hay algunas balas de revólver. ¿Me las llevo? Vale. Nada que me sirva. ¿Esto se podrá rodar? Vale, creo que no. No sé, parecía. Pues parece que no hay nada. Bueno, había balas de revólver. Ese siempre es bueno. Ahí hay una señora o un señor. No sé muy bien qué es. Ahora me está picando la nariz todo el rato. El cerradero de esta puerta no se abre. Es que tenía idea de que por la oficina se podía ir. Bueno, no sé. No se abre. O sea, que hay dos salas que no vamos a ver. Mira, de hecho voy a entrar aquí dentro. Y ya luego chalo con esta señora. Vale. Aquí hay alguien. Mírala ahí. Vale. Voy a mirar cómo voy de munición porque me estoy... Me parece que me estoy volviendo un poco loca. Creo que he gastado... Bueno, no he gastado tantas, ¿no? Me sobra. Por ahora voy a ir relajada. Da igual. ¿Esto qué es? Esto de aquí. Eso verde se ve que es un estropajo. Una bebida tónica. Me la llevo. Más botellas. Pero ahora tienen sangre dentro. El refrigerador está vacío. Yo me alegro, sinceramente. Vale. La pizarrita. Y parece que no hay nada más. O sea, que he gastado como siete balas para tener una bebida tónica. Lo que es un dinero bien invertido. Vale. Este ya está muerto. Vamos a seguir explorando la primera planta del hospital. Alchemilla. O Alchemila. ¿Cómo se dirá? Vale. La oficina del director. Vamos a entrar para adentro. Se ve que el director no sigue aquí. Me alegro. Nada en especial. Ah, mira. Ah, ya tenemos la última que nos queda. ¿Eso qué fue? Tío, ¿aquí la gente está dando unos estampidos? Vale. Ya tenemos la que nos queda. Así que vamos a poder ir. Placa de la reina. Nada, yo pensé que íbamos a tener que desatornillar aquello, pero se ve que no. Así que vamos a poder explorar ahora sí bien la segunda planta. Y de hecho, creo que lo voy a ir dejando por aquí. No sé cómo me quedará el video de tiempo. Porque por mi torpeza, pues, tuve que repetir un par de cosas. Pero bueno, voy a grabarlo también en F1. Así que nada, espero que el video no les haya aburrido demasiado. Como siempre, pues, comenten lo que les gusta. Lo que no. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno.